He probado ya en el canal varios equipos con procesadores de la familia Haspel Lake con muy buen sabor de boca Hoy toca un nuevo procesador de la familia que todavía no he testeado Veámoslo juntos Este vídeo lo ha patrocinado la web de clavesbaratascdkeyoffers.com En ella podéis encontrar licencias de juegos y de office Pero sobre todo la más interesante es la de Windows 10 Profesional Que tiene un coste muy bajo Además con el código TQ20 sale aún más barata Comprarla es muy fácil La añadimos al carito Ponemos TQ20 y pagamos Y casi de forma instantánea tenemos la clave Activarlo, muy fácil Estamos dentro de Windows 10 Nos vamos a los ajustes Y ahí podemos introducir la clave Y activar a Online en unos segundos En cada salto generacional estamos viendo, como no, un salto en rendimiento Los procesadores que hace 5 años movían a las justas Windows Hoy lo mueven a la perfección y hacen que por poco dinero tengamos equipos perfectos para el hogar Este Aerofara Aero 5 monta un Intel 21 Silver N6500 16 GB de RAM 512 GB de SSD Y tiene Windows 10 Profesional Tenemos cable para añadir un disco interno Varios tornillos para anclarlo Un cable HDMI Y el alimentador de 24 W Aunque la entrada del ordenador admite 12 V y 3 A En teoría está a 36 W También una pequeña guía de inicio rápido Tiene una construcción en plástico gris Aunque inicialmente dudé si era aleación Así que plástico de buena calidad Está repleto de ventilación Por lo que el calentamiento si se produce Pues no será debido a que no entre aire Una sorpresa agradable ha sido Que desatornillar nada Ni quitar las gomas de abajo Para acceder al interior basta con quitar la tapa Con las manos, sin herramientas Genial Tenemos un interior muy bien diseñado Limpio y ordenado Lo primero Que gran noticia Tenemos dos ranuras para la RAM Que de fábrica viene con dos módulos de 8 GB de DR4 También tenemos acceso al SSD Un 2280 Netac SATA 3 De 512 GB Conector SATA para un disco de 2,5 pulgadas Que podremos atornillar en la tapa Y para el que viene el cable en la caja Y de esta manera pues ampliar la capacidad del ordenador Ya sea con un disco mecánico o SSD Y para rematar una tarjeta inalámbrica reemplazable Podemos sustituirla por una Wi-Fi 6 Sin mayor complicación Todo esto nos dice una cosa Es un equipo que podremos actualizar con el tiempo Tenemos tres salidas de vídeo Que podemos usar de forma simultánea Un HDMI Un DisplayPort y VGA Además cuatro puertos USB 3 Dos USB-C Gigabit Ethernet Lector de tarjetas Además de entrada de micrófono Y conector de auriculares Podemos como decía sacar vídeo Por las tres salidas simultáneamente 4K a 60 FPS En mi caso Lo he conectado a un monitor Ultra panorámico De 165 Hz Lo ha manejado a la perfección Tenemos Windows 10 profesional Lo que nos da Encriptación nativa de disco Con BitLocker O unirnos a un dominio Active Directory Entre que tiene Windows 10 profesional Y tres salidas simultáneas de vídeo Puedo ver este equipo perfectamente En el escaparate de una empresa Nada más arrancar Ya nos propone Si está conectado a red La actualización a Windows 11 El equipo es perfectamente compatible En todos los aspectos Como he podido chequear El Intel Pentium Silver N6005 Es un SOC de cuatro núcleos Con litografía de 10 nanómetros Bastante reciente De 2021 Cuyos núcleos Cuatro núcleos Están basados en la arquitectura Tremont Intel afirma Que un solo núcleo Es un 30% más rápido Que la generación anterior Veremos Tiene un TDP base De 10 vatios Muy bajo consumo Además Admite en teoría Hasta 16 gigas de RAM Y hasta 2933 MHz De frecuencia En esta RAM En este caso Tenemos dos módulos De 8 gigas Corriendo a 2667 MHz Como hemos visto Podemos reemplazar Los módulos En el caso del disco Se trata de Un modelo de Netac De 512 gigas SATA 3 2280 Que ofrece cifras Muy buenas Secuenciales En lectura y escritura Así como También en Accesos aleatorios En escritura No tanto en lectura La tarjeta wifi Es reemplazable Y se trata De una Intel 7265 De doble banda Con bluetooth 4.2 Tiene sus añitos Es de 2014 Por lo que Bueno Cambiarla Probablemente no sea mala idea El puerto gigabit Me ha dado muy buenas Velocidades El tope Aunque el ancho de banda En wifi Ha dejado que desear La malla que estoy probando Ahora Se empeña en conectar Los dispositivos En 2.4 gigahercios En vez de 5 Y el rendimiento Es mejorable El equipo es silencioso Por lo que Si deseas instalarlo En el salón Pues no se notará Su presencia En juegos Abrir el Wolfenstein Old Blood Y que de entrada T de 30 FPS En Full HD Es muy buena señal Es cierto que estaba En low settings Pero es que en general Los Equipos low end Que traigo al canal No pueden moverlo En Full HD Muy contento Con este rendimiento Cada vez Pues me gusta más Este Pentium Silver En ofimática También Perfecto Abre Excels Muy pesados Como este Y en general La suite de Office La vamos a ver Perfectamente Este Intel Es muy bueno Renderizando vídeo En Camtasia Me ha marcado 37 segundos En el vídeo De ejemplo En Full HD Por su parte Geekbench En la versión 4 3.360 puntos En un núcleo Y 9.422 En multinúcleo Y en Geekbench 5 Que da cifras más bajas 715 puntos En un núcleo Y 2400 En multinúcleo Son cifras más cercanas A un Ryzen 5 3550H Que a un Celeron Me está entusiasmando El rendimiento de este shock Además Viendo como mueve Windows Pues cada vez Me convence más El H.265 Sin pestañear Y en YouTube 4K Solo alguna pérdida de frames Más debida Al ancho de banda Que al procesador Lo que me ha sorprendido Es la mala cifra En el test de Half-Life Que sobre todo Viendo lo bien que mueve El Welfare Stein Que es mucho más pesado No he detectado Calentamiento alguno En el equipo En su uso ordinario Y jugando apenas ha subido Antes de daros mis conclusiones Os invito a suscribiros al canal A seguirme en Twitter Instagram Y TikTok Así como entrar en el canal De Telegram Así estaréis ayudando A la supervivencia del canal Me ha llevado Una gran sorpresa Con este equipo Especialmente por dos razones La primera Lo ampliable que es Y lo fácil que es hacerlo Podemos abrirlo sin herramientas Cambiar la RAM Cambiar el SSD Incluso poner otra tarjeta Wi-Fi O incluso meter un disco De dos y medio Ya sea mecánico o SSD La segunda No esperaba este rendimiento En un Pentium Pero este shock Me ha cerrado la boca Totalmente Especialmente contento Cuando he abierto el Wolfenstein O he renderizado vídeo Mueve Windows Muy, muy bien Y desde luego Con los 16 GB Que trae de fábrica Podemos atacar Todas las tareas Que nos propongamos Hasta podríamos editar vídeo En Full HD Sin demasiados problemas En definitiva Un equipo Muy recomendable Os dejo enlace En la descripción Y os veo En el siguiente vídeo Un saludo Bye Bye